Como cinco chicas juntas siempre vamos Queremos enseñar un consejo que te damos Lávate las manos, no olvides la importancia Para estar sanos y llenos de elegancia Lindas y limpias, así nos queremos ver Con las manos bien limpias siempre vamos a vencer Ay, 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 las manos haz de lavar Cuida tu salud, no las puedes descuidar Un poquito de agua, un poquito de jabón Flota tus manos hasta que están limpias en una canción No olvides los dedos, las palmas y las uñas Con mucho amor la higiene siempre lleva